¿Alguna vez te hiciste la cabeza pensando que te podían espiar desde la cámara del teléfono o de la computadora? Hoy te cuento en dos minutos cómo y por qué alguien puede hacerlo. Actualmente son cada vez más los electrodomésticos que están conectados a internet. Y esto es gracias a un concepto que es la internet de las cosas, que básicamente lo que hace es conectar cualquier aparato a internet. La cámara de tu teléfono también lo está y existen distintas formas de intervenirla. Para que se pueda entrar a cualquier lugar, necesitas una puerta. Si hablas de conexiones de internet o de cualquier tipo de comunicación con una computadora, necesitas un puerto que cumpla esa misma función. Si estás pensando que no tenés nada que esconder o que no sos tan importante para que alguien te espíe, te digo que te equivocás porque en realidad nadie quiere mirarte. Lo que necesitan es tu información. En internet las comunicaciones se manejan a través de puertos y podemos utilizar distintos buscadores para buscar quién tiene esos puertos abiertos y poder abrir su cámara web y encontrarnos con él. Existen incluso herramientas como Jodan, que es el buscador que te invitamos a probar hoy, que facilitan mucho el acceso y se dedican a encontrar equipos conectados a internet que tengan los puertos abiertos. Para poder utilizarlo simplemente tenés que acceder a su página web, donde después de registrarte vas a poder empezar a buscar entre todos los equipos que este buscador ya encontró. Este es casi un Google de las cámaras del mundo. Jodan es una forma simple de poder acceder a todos los equipos que tienen las cámaras abiertas y que están conectados a internet. Hoy te mostramos cuán fácil es que alguien acceda a tu cámara web. Es importante que lo tengas en cuenta para que puedas protegerte. La próxima te contamos cómo hacerlo.